Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, la Lotería Nacional no quiere salir de escándalo. No quiere salir de escándalo la Lotería Nacional. Y es que durante la transmisión de este domingo, la presentadora, antes de sacar el bolo ganador, el primer bolo ganador ya estaba marcado en la pantalla durante la transmisión en vivo de este domingo. Cuando la presentadora saca el bolo, coincide con el número que ya está marcado en la pantalla. Y eso ha generado una serie de críticas en contra en las redes sociales que ustedes no se imaginan. La gente lo que dice es que cierren la Lotería Nacional porque esa institución de número, lo que le está generando al gobierno y al Estado dominicano, un daño irreversible. Ya que la gente no está creyendo en la institucionalidad porque dicen que van a hacerse de la suya. ¿Cómo es posible que antes de la presentadora sacar el bolo, ya el bolo esté marcado en la pantalla? Dígame usted, ¿cómo es posible? Mantengo mi palabra y digo que el presidente quiere hacer un buen trabajo, pero las personas, los funcionarios, no están ayudando al presidente. Están haciendo un mal trabajo. ¿Qué dirá el director de la Lotería Nacional ante este supuesto fraude que lo han publicado ya todos los medios de comunicación y todas las plataformas digitales y en las redes sociales? Esto no tiene nombre, no tiene madre. La Lotería Nacional no sale de fraude, fraude, fraude y fraude. La Lotería Nacional. ¿Qué dirá el director? ¿Por qué presentan el número antes de la presentadora sacar el número ganador? Esto pasó este domingo durante la transmisión en vivo para dar los resultados de los números ganadores de la Lotería Nacional. ¿Y qué es lo que está pasando en esa institución? ¿Por qué tanto fraude? Es lo que la gente se pregunta y muchos dicen que es mejor que cierren la Lotería Nacional.